Como ustedes ven, en la programación de la feria de día participan siete establecimientos hosteleros, de los cuales algunos estarán dando o degustando la tapa en el interior de su establecimiento hostelero, pero otros estarán en las casetas ubicadas en lo que se va a conocer como la ruta de las tapas de San Antolín. Una ruta que empezaría en el Lloboi, continuaría por la Plaza Mayor, continuaría y finalizaría en la calle Bravo. Eso en cuanto a la feria de día. En cuanto a la feria de noche, sí es cierto que participan más establecimientos hosteleros, con una programación musical que se realizará tanto en la calle, sobre todo los días 1, 2 y 4 de septiembre, como también en el interior de los distintos establecimientos hosteleros que participan en las ferias de día y noche. Los establecimientos participantes, tanto en una como en otra, son el Bar Pink, Yo Voy, Isi, Servichev, Trabalenguas, Mejillonera, Casino, Bar El Castellano, Bar Pink, Nemesis, Café Bar La Sal, Boulevard, Don Lucio, Cocos, Viejo Pop, Pizzi, Purgatorio, Galerie y, vuelvo a decir, el Trabalenguas que también participa en esta feria de noche.